Música Lo vi que llegaba montado a caballo Centauro campero emperiado de frío Garbosa amazona trotaba a su lado Y un rejón de muerte en mi pecho sentí Bajo de la calle hasta mi vera Que una itanilla clave le compró Y así en un desaire con su compañera Ardarme las flores sin murmuros La vela roja también llevaba aquella tarde Derme de mayo cuando la alhambra yo te encontré Toma este ramo que en la barrera quiero esta tarde Verte con ellos porque mi toro te brindaré Yo nunca había visto agua con un toro De aquella manera con tanto valor La jaca y el hombre formando uno solo La mano ceretera clavando el rejón De pronto el caballo sintió dos puñales Sartando furioso arruinete tiró Y un kit en el aire con veinte claveles No fueron bastante pa' su salvación Clavelerro Clavelerró Como la sangre cae en tu haría Clavelerró Que han florecía en tu corazón Clavelerró Sobre la arena Clavelerró que me quedaron como recuerdo de un gran amor, como recuerdo de un gran amor.